El 11 de diciembre de 1912, dos semanas antes de su gran fuga, concedió una entrevista al periódico El País de la Ciudad de México. En ella, Villa impresionó al entrevistador. Villa viste un traje negro, está tranquilo y en su hablar pausado no hay nada que inquiete al feroz revolucionario de que nos hablan en 1910. Villa insistió en que él no tenía ambiciones políticas y que su título de general, él no se lo consideraba. Aludió al reportero, él siempre había respetado al general Huerta. Explica que llegó a ser coronel debido a las circunstancias complejas del inicio de la revolución. Yo recibí el nombre de coronel por la gente que tenía a mi mando, y el grado era para que hubiera una cabeza. Por lo demás, a la hora de luchar todos éramos iguales. Mis muchachitos me quieren mucho. Iré. Ahí están en un libro de apuntes mis campañas. De nada me han servido. Ya ve usted, estoy en la cárcel. Obtuve los 150 mil pesos que me achaca Huerta haber robado, préstamos forzosos de los mexicanos ricos de Parral por instrucciones del gobernador de Chihuahua. Concluyó la entrevista refrendando al periodista. Tengo tranquilidad y espero se me haga justicia. No soy el Francisco Villa que muchos suponen. Sé ser humano y ser. Lástima que mis palabras no me ayuden.